Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 45 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, Alfa, Beta y Omega lucharon en el box rojo para poder mantener su torre de pie, los ganadores fueron el equipo Beta y de segundo lugar quedó el equipo Alfa, por su parte el equipo azul sentenció al tercer hombre que irá muerta en el box negro, que fue campanita del equipo Omega, Para este avance se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo, en esta ocasión le tocará los desafiantes de la semana, en esta ocasión serán los hombres los que batallarán en el box azul, este tipo de pruebas son muy exigentes y los desafiantes de la semana no están acostumbrados a realizarlas, para este capítulo el equipo escogido por el equipo ganador se enfrentará a un terrible castigo y también se sentenciará al cuarto hombre que irá muerta en el box negro, ¿Quién crees que ganará este desafío de sentencia, premio y castigo, Alfa, Beta u Omega?